Música Estuve más tiempo acostado hoy De lo que tuve de pie El piso se me ha derrumbado La calma me esquiva otra vez Música Tras ser tu cuerpo entre mis manos El alma sube hasta la piel Son todas formas de la gloria Que conoces al perder Música 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 Puse sobrevivir a todos Costuma de lo que imaginé El tiempo no te cura un carajo Por a saber que estás de pie Música Puedo ver llorar a tu fantasma Música 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 Música